El día de hoy le pusimos más entusiasmo a la cocina y pues nos venimos aquí a un ranchito aquí en Tera Caliente a preparar estas ricas mojarras guisadas Están bien ricas y cuando ya las cocinas van a ver muy ricas Hola amigos, bienvenidos a mi canal el día de hoy pues voy a preparar unas ricas mojarras guisadas en salsa de jitomate y pues acompáñenme les voy a mostrar los ingredientes que necesitamos Pues aquí tengo un kilo de mojarras están fresquecitas, ya están bien lavaditas una pizca de cominos una pizca de clavos una pizca de pimientas y una pizca de orégano estos son los condimentos que ocupamos también ocupamos lo que es epazote, tengo dos ramitas de epazote un puño de chiles dos dientes de ajo tres jitomates cebolla y la sal y pues lo primero que vamos a hacer es llevar a dorar las mojarras yo las voy a poner a dorar para después llevarlas a guisar entonces pues vamos a empezar a dorar las mojarras bueno pues antes de llevarlas a dorar les vamos a poner sal también antes de meterlas a dorar pues las vamos a hacer unas rayitas aquí para que les entre más rápido el aceite y se cozan más rápido les ponemos sal y pues las vamos a llevar ya al aceite porque ya está listo para dorarse pues aquí las vamos a dejar que queden viendo doraditas porque tienen que estar viendo doraditas para que sepan más ricas vamos a voltear las mojarras porque ya están doraditas de un lado ahora las vamos a voltear para que se duelen por el otro lado ya les falta muy poquito entonces pues mientras están molemos la salsa y listo vamos amigos y pues como ya están las mojarras bien doraditas ya están listas para guisarlas pues vamos a moler las especias y pues también la salsa como ustedes pueden ver pues el día de hoy me encuentro cocinando en otro lugar del que siempre estoy pues me encuentro aquí en mi rancho y pues vamos a hacer esta comida típica aquí donde yo soy vamos a agregar los jitomates la cebolla el ajo y pues los chiles aquí ya es dependiendo qué tan picocito quieren que salga pues a mí me gusta que sí esté un poco picocito para que esté más rico se disfruta más le ponemos poquita sal y pues le ponemos poquita agua y pues ahora sí vamos a molerla para ir a guisar las mojarritas le vamos a poner poquito aceite porque primero vamos a guisar la salsa que molimos entonces le ponemos muy poquito aceite pues ahora sí vamos a agregar la salsa porque ya el aceite está caliente y ya está listo para que quede bien guisadito le ponemos poquita más agua para que quede más caldudito porque igual al agregar las mojarras pues se van a absorber un poquito el caldito y entonces pues el momento en el que agregamos el epazote es justo cuando ya vamos a tapar la cazuela para dejar hervir entonces agregamos el epazote y dejamos hervir para acompañar las mojarras pues voy a hacer unas tortillitas calientitas aquí pues nosotros no compramos tortilla la tortilla la tenemos que hacer aquí por una orillita vamos a poner las tortillas porque también tenemos otros pescaditos ahí asándose en el comal entonces pues ahí por una orillita vamos a poner las tortillas y también la tortilla y en el comal la tortilla vamos a poner las tortillas hirviendo y ya está para agregar las mojarritas vamos a ver qué tal está de sal vamos a poner poquita más ponemos poquita más sal ahora sí amigos pues vamos a agregar las mojarritas miren qué ricas se ven quedaron bien doraditas ahora pues vamos a agregarlas para ya dejarlas guisar miren nada más esto ya ya siento que van a salir bien ricas ya nada más estamos esperando el momento en que estén para poderlas degustar y le vamos a agregar otra ramita más de pasote porque la verdad que el epazote para las mojarritas es el ideal quedan muy rico le dan muy rico sabor pues agregamos el epazote y las vamos a dejar así a servir y listo amigos pues es todo ya cuando ustedes las hagan pues van a ver que quedan bien ricas son muy sabrosas pero no se les olvide que primero hay que dorarlas ya están las mojarritas ahora las vamos a servir para probarlas a ver qué tal saben vamos a decir vamos a dejar la verdad no se tuned miren pues ahora vamos a probarlo yo le voy a poner poquito limón para que estén más ricas voy a sacar carne miren vamos a hacernos un taquito de carne todavía voy a mojar poquito el taco ahí para ver están bien ricas cuando ya las cocinas van a ver muy ricas miren